¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, mi niño Jesús! ¡Te vengo a cantar! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Mi niño Jesús! ¡Te vengo a cantar! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Y que el año nuevo nos traiga mucho amor! Jesús, yo te pido que todos los niños puedan tener un hogar Que nunca alben sus mesas algo que comer y que sepan compartir Tengan que comer y que sepan compartir Vamos a cantar que llegó la Navidad ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi niño Jesús! ¡Te vengo a cantar! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi niño Jesús! ¡Te vengo a cantar! ¡Feliz año nuevo! ¡Nos quiero cantar! ¡Pasa a los hombres de buena voluntad! ¡Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi niño Jesús! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, mi Dios! ¡Que todos los niños! ¡Tengan un juguete! Para que puedan sonreír y que nadie os haga llorar Que sean felices y que tengan mucho amor Que sean felices y que tengan mucho amor Feliz Navidad, feliz Navidad Mi niño Jesús, te vengo a cantar Feliz año nuevo, yo quiero cantar Pasa los hombres de buena voluntad Feliz Navidad, feliz Navidad Mi niño Jesús, te vengo a cantar Feliz año nuevo, yo quiero cantar Pasa los hombres de buena voluntad Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Dios mío, que en esta Navidad todos los niños puedan sonreír Y que el año nuevo nos traiga amor y paz Amor y paz en el mundo Pasa las palmas a la Rosy Gracias amor Feliz Navidad